En este video os voy a enseñar el mejor método que os podéis usar a día de hoy para ser mucho más rápido en nivel de vuestro prestigio y en nivel del nuevo pase a talla de la temporada 5 aquí en Warzone 2. Pero antes de empezar con el gente, os presento el sponsor de este vídeo que es Codpeter. Codpeter es un chal de Twitter que ofrece servicios de grindo de canuflajes y grindo de nivel para vuestra cuenta. Así que si estáis interesados en esto, pues lo único que tenéis que hacer es simplemente ir a su Twitter, le enviéis un MD y a los comentarios sobre vídeos que estén disponibles. Ahora sí, no me lo llamo más y vamos ya con el vídeo. Y bueno gente, lo peor que tenemos que hacer una vez que estamos aquí dentro de Warzone 2, ahora simplemente lo que tenemos que hacer es dirigirnos aquí al apartado de nuestras clases, de nuestras armas. Y una vez que estamos aquí, pues ahora simplemente lo que tenemos que hacer es equiparnos aquí las granas de señuelo y luego en las ventajas nos tenemos que equipar 100% la ventaja de reabastecimiento. Una vez que tengamos bien configuradas ya las clases, ahora simplemente lo que tenemos que hacer es dirigirnos aquí dentro de los modos de juego destacados y tenemos que iniciar una partida aquí dentro del modo juego de bloqueo en bundle. Ahora sí, una vez que estamos aquí dentro de la partida gente, ahora simplemente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo que tenemos que hacer ahora mismo para hacer este método es dirigirnos aquí a las zonas donde están los enemigos, aquí en las zonas de los objetivos de este modo juego Y una vez que estamos aquí gente, pues simplemente lo que tenemos que hacer ahora mismo es tirar las granadas de señuelo donde están los enemigos Y de esta forma como podéis observar por cada granada de señuelo que tiremos donde están los enemigos, obtendremos 500 de XP Cuando nos quedemos sin granadas de señuelo lo que podemos hacer ahora mismo es simplemente dos cosas La primera es esperar 20-30 segundos con la ventaja de arrastecimiento pues se nos recargará ahí los granadas de señuelo O la segunda opción es simplemente abrir cajas de loot de este modo juego y nos soltarán 100% una caja de munición Así que simplemente tenemos que coger la caja de munición, lo tiramos al suelo y de esta forma recargaremos de forma instantánea las granadas de señuelo Y ya por último gente, ahora mismo voy a mostrar un tip complementario al método anterior y es que es un tip que os va a permitir conseguir más XP utilizando este método Y lo que tenéis que hacer gente es simplemente dirigiros a un objetivo de este modo juego que vais a tomar vosotros ese objetivo Y mientras estáis en ese objetivo, pues lo que tenéis que hacer ahí es tirar las granadas Ya que de esta forma gente, mientras estamos tomando el objetivo obtendremos XP y además si tenemos las granadas, aparte de lo que identifique las granadas, también nos darán XP extra Así que yo os recomiendo que hagáis esto, que vayáis obteniendo XP mientras tomáis objetivos y además también mientras tenéis las granadas y de esta forma obtendréis mucho más XP A mí me está enseñando en cuenta XP con esta partida, como podéis observar, aquí obtuve muchísima XP para mi prestigio Y luego para el nivel del paso de talla, pues obtuve casi una ficha del paso de talla solamente haciendo este método que sinceramente es muy rentable y que os recomiendo bastante Así que muchales, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo Adiós, chao Adiós